bienvenidos amigos del canal bueno tema serio pero que luego voy a poner el vídeo vale me da igual que me desmoneticen si al final sé que os gusta este tipo de vídeo bueno santi millán víctima de la filtración de un vídeo subido de tono es que hay palabras que no puedo decir en youtube me entendéis no hay que ver que de publicidad tío no puedo leer víctima de una filtración de un vídeo subido de tono en redes sociales vale el presentador de costal en españa santi millán ha sido víctima de la filtración en redes sociales ahora pongo el vídeo vale en las últimas horas ha corrido como la pólvora un vídeo donde aparecía junto a otra mujer en la cama manteniendo relaciones íntimas con una mujer rubia de identidad de identidad desconocida vale descartamos que sea porque está hablando en redes sociales descartamos que sea su compañera en costal en vale las bromitas ya valen no 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 es su compañera es su compañera tiene su hijo con con david de gea o sea olvidarse vale la cosita una cosa y otras cosas son las bromas de mal gusto no en el vídeo en cuestión se veía al presentador disfrutando enérgicamente con una mujer que por los sonidos que producía parecía estar disfrutándolo de igual modo de hecho la labor de millán no ha sido no se ha ceñido únicamente en protagonizar el vídeo sino que también le ha visto se ha visto preocupados por el ángulo de la luz y la cámara estuvieran en la postura más idónea a ver al final todo el mundo que nos dedicamos a la comunicación queremos tener un buen ángulo de todo no independientemente de imágenes en esos momentos no ya que nos ponemos nos ponemos no el vídeo en cuestión dura apenas 45 segundos pero en él ambos han dado una lección de responsabilidad empleando las protecciones necesarias entonces que yo no sé qué más se puede puede pedir es decir es verdad que se ha filtrado que el vídeo puede estar subido de tono pero bueno si encima de que son responsables han cogido el ángulo y encima tienen la protección necesaria es decir ya no sólo de cremas y tal sino en fin protección no yo no sé qué problema hay que requieren este tipo de actos no obstante la grabación no parece haber tenido la misma protección pues ha terminado filtrándose a las redes pero es que no sabemos si se ha filtrado de forma queriendo es que claro es que a lo mejor se ha filtrado sin querer queriendo para que se hablen de ello no lo sé no lo sé también a mí me gusta mucho como presentador en las cosas como son a pesar de lo anecdótico que pueda resultar este hecho hay que recordar que filtrar cualquier contenido íntimo que sea ajeno es un delito no hagáis caso yo ahora pongo el vídeo no hagáis caso y puede traer consecuencias legales para la persona responsable no pasa nada por este motivo hay que condenar este tipo de filtraciones que podrían afectar a la vida personal del actor es verdad desde aquí digo que esto no se puede reproducir que es un delito hay que condenar este tipo de filtraciones que podrían afectar a la vida personal del actor por supuestísimo pero no obstante lo pongo así que nada os veo en el vídeo y luego me dejé vuestros comentarios saludo y